¡Eso es que lindo, que hermoso, que a mí me dice! ¡Y el papá de lleno! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Y todo está en lo que dice! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Qué orgullo de un niño de tener! ¡Aunque ya no lo vean de caballera central! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Buenas noches, Reco! ¡Ingenero, bonito nuevo, amor! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Ven de un, que me esperará! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Que me esperará! ¡Y el papá de la caballera central! ¡Qué orgullo de un, que me esperará! ¡Que me esperará! En el norte te escondé, donde te oiré, hoy quiero olvidar el sueño de amor. Hoy ha pedido al señor Iván Paco, si fuera venida seguro, si fuera ganadable, señor Iván Lucano. En el plato soñeros, vale por quítame. ¡Érrimo! ¡Máslo! ¡Feliz. ¡Máslo! 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 El impérsito de un día. Esperando a mí, no me voy a pasar por tu mente. Esperando a mí, no me voy a pasar por tu mente. ¡Oye, un gran abrazo! ¡Ale, Velázquez! De quien soy yo, de quien soy yo, de quien le pongo la vida. ¡Ahora, ve a algunos! ¡Larguen la espera! ¡Cuando se quiere, no me voy a pasar por tu mente. ¡Larguen la espera! ¡Larguen la espera! ¡Cuando se quiere, no me voy a pasar por tu mente. ¡Larguen la espera! ¡Larguen la espera! ¡Larguen la espera! ¡Larguen ustedes pensan! ¡Larguen los bailes caseros! ¡Lamor resilience! ¡Larguen la espera! ¡Larguen los bailes caseros! ¡Larguen los bailes! Y ahora dice que los hombres nunca lloran. A la gente de Honduras, la gente de Honduras, la gente gritando el chipote, la gente gritando el chipote. ¡Y ahora dice que los hombres nunca lloran. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es el estudio, mire! ¡Vincomo los más! ¡Por siempre! ¡Originales! ¡Para qué más! ¡Vosotros sobramos a la pinta verde! ¡Apreme las pies! ¡Vinca! ¡Dónde está el paquete de Guadalají! ¡Dapid y bro! ¡Vinco a la pinta verde! ¡Siempre juré de querer, ¡Van a amarme y ahora! ¡De que un buen trobo! ¡Eso sé que dolor! ¡De acorde de mi beso! ¡Mi cariño, mi ternura! ¡Y ahora de su verdad! ¡De que un tiempo, mi amor! ¡Van a amarme y ahora! Ay, 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 pregues a ti, amor Ay, 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 que tu vieja me sube Ay, 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 no me dejes de ir, amor Señora Camileta de Blanco, todos los peruanos Todos los peruanos peruanos con los brazos de arriba Todos los peruanos peruanos, la gente del norte Señor Ernesto, recordando Señora Cristian Ibrana Camileta, San Juan de la Nuna Chacalla, Chocica, Ricardo Pasta Y vamos con los brazos, arriba Arriba los brazos, las chicas y los hijos Arriba los brazos Arriba Y aquí está tranquilo, escuchen Si supieran cuánto te quieres Yo sin ti no puedo vivir Esta luz, tu caricia, tu mamá Y dice ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero Y decirte cuánto te quiero Dónde estás amor Quiero verte Por decirte que te quiero Y decirte que lo siento Maldito el caballero 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 ¡Aluz Ferretera! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Muy bien caballero! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Así se baila! ¡Así se baila!